A ver, las informaciones aisladas a veces motivan las malas interpretaciones. Nosotros no votamos ese proyecto porque no contemplaba, es que no se reeligen sino por tres periodos y punto. No, contemplaba que no se reeligían por tres periodos en la Cámara, pero podías pasar tres periodos al Senado. O si estabas en el Senado, podías pasar a la Cámara. O sea, que en total una persona que se atornille al Congreso demoraría seis periodos, o sea, 18 años. Yo tengo nueve años de estar en el Congreso y yo creo que cumplí un ciclo. Por el momento cumplí un ciclo en el Congreso. Ya te puedes imaginar una persona con tantos años. Entonces, el espíritu de la norma era ese, darle la oportunidad y en el Congreso hay consenso. Mira, todos los senadores y los congresistas del departamento están de acuerdo con que hay que ir cambiando nuestra estructura generacional. Eso lo entendemos, pero las propuestas tienen que ser coherentes. Tú no puedes plantear que es que vas a limitar tres Senados y tres Cámaras cuando es lo mismo. El Congreso es uno solo, aunque hayan dos Cámaras en este sentido, la Cámara Alta y la Cámara Baja.